¿Qué hay en las carteras de las mujeres? Creo que estamos frente a un récord con la cartera más grande del mundo. Es increíble el tamaño de eso. ¿Por qué? Porque lleva gente ahí adentro. Mentira, es chiquitita. A ver, tengo calculadora. Después tengo cepillo para peinar a Iñaki. No se está, ¿dónde está? Otra calculadora. Otra, dos calculadoras. Acá tengo mi gorrito de lluvia. Seguro, seguro tenés Ibupirac. Obvio. Para el dolor de cabeza que me das tú. Cada vez en más carteras, Ibupirac, el analgésico de poder inmediato para todo tipo de dolor. ¡Gracias!